Música ¿Estás bien? ¿Me digas que sí oíste, pan? ¿Puedes grabar ahí? Yo no estoy grabando a la red, ellos salían desde el... Se salían de la cura, porque ellos eran las derechas mías Yo acogí a las derechas mías, si me daban de frente Yo no estoy contando Yo traté de salirme de abajo ¿Y cuánto haría? No, es de ellos Mi hijo es del ayudante mío ¿Y él no es de ustedes? No, el ayudante mío y yo Venga tú, iba a una guagua ¿De qué, de mi hijo? De verduras, de todo ¿Tú trabajas dónde? En Esperanza ¿Y qué te sientes? A mí me está brotando, me pecho en la espalda ¿Tú sabes? Todo cuando fue ahí ¿Tú sabes que esa persona que chocó contigo es La Pámpara? Sí, La Pámpara, sí El compañero, porque yo no sé qué velocidad se entretenía En feria contraria Rápido, ¿y cuántos iban en el vehículo de él? Yo no sé, yo hago el discurso yo que la abrí aficiándome Y me diría eso de lo que pude abrir la puerta ¿Y cómo está el ayudante? Está para allá, ya le dirán placa Aquí se le va a un bellazo Así dos días ¿Cuál es tu nombre completo? El Río Baje, ahí no ¿Y? Yo tengo el pecho flotado ¿Y el ayudante cómo le llaman? Yo no estamos aquí A quién le vende A los supermercados en Peranza Ok, ¿y ahora es la primera vez que tiene este accidente así? No, 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 no Así ¿Y el anda así? El carro se metió ahorita en la cuya Allá, el ello cambió el ruido y que no lo valió ¿En la curva de Pontón? Sí, en la curva de la muerte Ah, la curva de la muerte Esa misma Yo vi muchas cruces ahí Sí, esa misma En la curva de la muerte ¿Qué es el nombre tuyo? Daló Baje, Pilar ¿Qué es el nombre de tu hermano? Dos Nuro Baje, Pilar Dijo que este se abrió aquí Si se abrió, nos voló a la derecha a mí. A la guagua. Nos voló a la derecha. Nos vemos más de nadie que traigáis. Gracias. Rompe, rompe, Perseguro. Eh, te pegué. Yo soy el chiqui de legua. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Todos los tarjeteros andan bien decidíos, dando la pampara. Dando la pampara, pampara, pampara. Tú no le llegaste al dueño de la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. Yo ando en ruleta heavy encendío, dando la pampara. La pampara prendida y tu quilla como un progreso El novio de la vía, la chica entrega sola Dime tú con este toco como yo me quedo en la cola Desacatado, ya sabes mi delito Pa' tú llegarme tú no tienes requisitos Delincuente represento a los convitos Tú estás poniendo huevo, tráeme lo mío con frito De igual lo dijo hasta tú te ha quedado Yo no era de embolsero, con esto estoy liquidado Hay parque tan frío, otro tan virado Los truchos me afinando, que dejemos por el mirado La pampara, pampara, pampara No le llegaste al dueño de la pampara Yo soy la pampara, 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 pampara Yo soy la pampara Pampara, pampara, pampara El que no tiene ni uno no es de pampara Pampara, pampara